¡Gol de Racing! Ortega Sánchez, sorprendente, encaró con decisión... Amarilla entrando también, se va Remigio, todo limpia, arriba buscando el empate, el centro arriba, el rebote Franco, otro rebote penal, penal para Olimpia. Amarilla va a disparar, arrancó Amarilla, Amarilla, agulco, tía. ¡Uy, Cochea se fue muy bien sobre el palo derecho! ¡Franco! ¡Franco! El camino colocó el centro ¡Franco! ¡Vamos! ¡Vamos! No, 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 no. El equipo de Cubilla generó más fútbol que Racing. Y aquí llega el segundo. Una rata de defensa, queda la pelota para Amarilla. Esto es en el segundo tiempo, dos minutos. Colocando a Amarilla el partido, dos a cero para Olympia de Paraguay. Racing impotente que tuvo chispazos. No encontró la línea de fútbol. Y va a venir el tercero a los diez. En el segundo tiempo, Samañego se escapa de esa manera. Y después de la área, coloca el... ¡No hay hazaña para lo que haya aquí en Sao Paulo! ¡Este estádio para Catu, señor! ¡No hay forniones de matrimonio!